Bien chicos, hacía tiempo ya que no hacía un vlog, eh, madre mía, madre mía, mira como, mira que lias estamos, mirad, mirad, ¿qué estáis haciendo por ahí? Estamos plantando la sombrilla y soy yo el encargado de sujetarla, pero quiero enseñar, mira, mira que pasada, mira que pasada Bueno, hoy voy a sumergir, voy a hacer el norkel, con aquí, bueno, Laura, ¿podrías saludarla un poquito? Mira, la Uy, la Uy, David, saluda Y ahí está Amy, amor, saluda un poquito a la gente, una roca, ¿vas a ver qué tal se nos da un poco hacer el norkel? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!